El desarrollo económico de un país depende fundamentalmente del comercio, el cual necesita de las debidas conexiones para exportar. Por ello, es importante la existencia y desarrollo de puertos con infraestructura y logística necesaria. Bajo esta realidad, la Cámara de Exportadores de la Paz, CAMEX, promueve estudios logísticos con puertos del occidente con el apoyo de diferentes instituciones. Por tal motivo, el 21 de mayo, la CAMEX organizó el taller denominado Logística y Costos de Transporte Pesado a los Puertos del Pacífico, con el objetivo de presentar alternativas portuarias por occidente, la conformación de un comité de logística y transporte y la difusión de alternativas de movimiento de carga por occidente. La importancia de este taller es mantener el flujo de comercio exterior que tiene Bolivia, pero ya no a partir de factores externos como el precio internacional, sino factores internos. Vale decir que nosotros optimicemos los movimientos de transporte terrestre que hacemos, los costos de transporte terrestre. El tema logístico básicamente es vital para el tema de exportaciones. Si los exportadores no tuviéramos cómo llevar la carga a nuestros puertos de destino, por supuesto no podríamos tener ningún cliente. El tema de competitividad para un país como el nuestro, sobre todo que es mediterráneo lastimosamente, conlleva no solamente producir de forma eficiente, sino también transportar de forma eficiente. Este taller contó con la participación de transportistas, forwarders, agencias despachantes, operadores de logística terrestre y otros relacionados con el transporte logístico internacional. Yo pienso que los puertos del Pacífico son unos eslabones importantes para la exportación e importación de commodities con respecto a Bolivia. Y yo pienso que los actores, transportistas, trade forwarders, operadores logísticos, líneas navieras, son eslabones importantes para el crecimiento de Bolivia. La satisfacción de los participantes se vio reflejada en el interés sobre esta temática para contribuir al desarrollo del sector productivo. Necesitamos y somos ávidos de mucha información respecto al tema portuario, al tema de logística internacional, marítimo, etc. Lo que siempre ha sido el talón de Aquiles, es cuanto más podamos difundir estos temas, cuanto más podamos tratarlos, obviamente que va a tener una serie de beneficios. Parece una muy buena opción también para poder entrar al tema de Iquique, porque se habló bastante de este puerto, en tanto para exportación como para importación. Hemos visto estadísticas, números, la afluencia que existe en cada puerto, en este caso Iquique y Arica, puertos del Pacífico, por donde hay afluencia, pero los datos han sido muy interesantes. Me parece genial que puedan apoyar a los exportadores e importadores de esta manera, con información precisa. Bolivia exporta. Bolivia crece. La CAMEX trabaja por sus empresas.